2. Las condiciones de la alianza de clases En la década del 30, más concretamente a partir de 1933, la industria argentina entra en una etapa de crecimiento durante la cual, de una situación postergada, se transformará en un diseño, el sector líder de la economía. 3. Rostov, en su difundido trabajo, ubica el despegue de la industrialización en 1935, y los datos censales, por su parte, indican que el crecimiento de la manufactura en la Argentina, entre 1935 y 1937, iguala aproximadamente las cifras comprendidas entre 1914 y 1935. 4. Este objetivo crecimiento de las fuerzas productivas no podría haberse producido de haber mediado la oposición de políticas gubernamentales. 5. En el análisis del desarrollo económico de los países de América Latina, ya se ha señalado, muchas veces, la coincidencia entre orientaciones del Estado y crecimiento industrial a partir de 1930, 6. Explicándola como un producto del ascenso de las capas medias que, al participar, aunque fuera de forma compartida en la estructura de poder, tienden a superar la política conservadora de los sectores oligárquicos. 6. Dentro de esa tónica, aparentemente común para América Latina, la originalidad del caso argentino consiste en que, precisamente a partir de 1930, quienes controlan el aparato del Estado son, indiscutiblemente, las fuerzas conservadoras oligárquicas. 7. Tras el intervalo abierto en 1916 por el radicalismo, y a ellas deben atribuirse, por lo tanto, las medidas y propuestas estatales que favorecieron, de hecho, el progreso de la industria. 8. Esas fuerzas conservadoras no variaron. Por ello, su contenido de clase siguieron siendo representativas de los hacendados más poderosos, tradicionales beneficiarios de la economía agroexportadora. 9. Una alternativa para esta constatación sería que, aun controlando el aparato administrativo, las fuerzas conservadoras no hubiesen podido resistir las presiones de una oposición marcadamente favorable a los cambios de dirección industrialista. 9. Como nos proponemos demostrar en el trabajo, ello no sucedió en el periodo comprendido entre 1933 y 1943. 10. Durante esos años, ningún grupo social o político poderoso agitó un programa de crecimiento industrial más radical que el de la élite oficialista. 10. La consideración de estos hechos, que a primera vista relacionan a una élite conservadora, vinculada con intereses ganaderos, con el progreso de la industrialización operado en esa década en la sociedad argentina, 11. Abre un interrogante acerca de si el crecimiento industrial fue, conscientemente impulsado por la élite conservadora, o si se desarrolló a pesar de ella, como consecuencia no deseada de medidas que buscaban otro fin. 11. Suponiendo la primera de las dos alternativas, es decir, la existencia de una orientación clara de sus fines, al menos en parte de la élite política, 12. Cabe preguntarse cuál fue, entonces, el contenido de la industrialización promovida, a fin de determinar si ésta afectaba de por sí privilegios fundamentales de los propietarios terratenientes. 12. En este caso, se hubiera planteado una contradicción entre orientaciones de la élite política e intereses de la clase dominante, posibilidad no descartable a priori, pero que no parece corresponder al desarrollo real del proceso, teniendo en cuenta que la única fuente de legitimidad para el poder político de esa élite estuvo en el consentimiento expreso de la oligarquía tradicional. 13. El núcleo de este trabajo tiende a presentar el supuesto de que no hubo en el periodo contradicción entre una orientación pro crecimiento industrial expresada en el Estado y los intereses de la fracción más poderosa de los terratenientes, aunque así la hubo con los de un grupo subordinado de propietarios rurales. 14. Por el contrario, consideramos que esa fracción, la más poderosa dentro de la oligarquía, es la que mantuvo el control hegemónico dentro de una alianza de clases propietarias en las que se incluían, 14. Por primera vez los intereses de los grupos industriales, y la que orientó la implantación de políticas de gobierno pendientes a armonizar intereses particulares, hasta si a poco antagónicos, con el objeto de asegurar el equilibrio del sistema en su conjunto. 15. La posibilidad de esa articulación de intereses para una sociedad más compleja y para un Estado más heterogéneo requería ciertas formas limitadas de industrialización, y ellas fueron promovidas a través de una coherente política oficial que hizo crecer enormemente las esferas de actividad del Estado en la estructura social. 16. El marco que hace posible la integración de los sectores industriales a la alianza de clases estructurada con hegemonía oligárquicas está dado por las propias propuestas de la elite dominante que permiten la consolidación y expansión del grupo manufacturero. 16. Ese marco limitado es el del crecimiento industrial sin revolución industrial. 17. A partir de la abundante literatura que la Cepal ha dedicado al tema, existe consenso en los economistas en señalar que el proyecto de industrialización promovido en la Argentina durante la década del 30 es un ejemplo claro de crecimiento a partir de la sustitución de importaciones. 17. Su resultado será una economía industrial, pero no integrada, basada en una industria liviana, productora de bienes de consumo no durables. 18. Durante el periodo no aparecen propuestas orgánicas, ni por parte del gobierno ni por parte de los industriales mismos, que profundicen esa orientación hacia la sustitución de importaciones de bienes de consumo y productos intermedios, 18. Exigiendo, además, el desarrollo de una industria de base o la ruptura de la subordinación económica a los centros internacionales. 19. El proceso se basará, especialmente, en la expansión de una industria preexistente, más que en el fomento deliberado de una diversificación que hubiera debido apoyarse sobre una coherente política de inversiones. 20. Estas, además, se orientaron a la producción de bienes de consumo. 21. La principal característica de la inversión durante el periodo de crecimiento autogenerado fue un cambio de composición más que de magnitud. 22. Dentro del sector industrial, las inversiones se volcaron principalmente hacia las textiles, metalúrgicas, productos alimenticios y bebidas. 23. Las transformaciones, además, se operarán solo en el sector industrial, manteniéndose inmodificada la estructura agraria, rasgo señalado como característico de la industrialización sustitutiva de importaciones. 24. En síntesis, el crecimiento industrial, como proyecto controlado por la oligarquía, se limitará a cubrir un vacío llenado anteriormente por bienes de consumo importados, sobre todo en los rubros alimentación y textiles. 25. Estas características reseñadas implicaron, como límite para el proceso, el escaso interés en ampliar y diversificar el mercado interno de consumo, en tanto se partía de la preexistencia de éste, al cual solo se buscaba devolverle la capacidad adquisitiva anterior a la crisis de 1929. 25. La posibilidad de hacer rendir al máximo la capacidad ya instalada, sin necesidad de grandes inversiones en maquinarias y equipos, aumentando solamente la ocupación de mano de obra y la concentración del crecimiento en aquellas ramas que elaboraban materias primas nacionales. 26. Durante el periodo, además, se intensificaron las inversiones extranjeras, especialmente norteamericanas, en actividades de transformación, lo que aseguró a los grupos industriales locales, al menos en principio, una protección especial de sus intereses frente a eventuales medidas de gobierno que pudieran tender a frenar el proceso de crecimiento. 27. Ahora bien, ese tipo de industrialización, ¿debe necesariamente entrar en conflicto con los intereses de las clases propietarias rurales? 28. Nuestra hipótesis es que en los países exportadores de materias primas, como la Argentina, el crecimiento industrial limitado no perjudica necesariamente a los grupos agropecuarios en su totalidad, 28. En especial cuando el esquema clásico de división del trabajo deja de funcionar ajustadamente. Como se ha señalado muchas veces, la crisis de 1929 marcará para la Argentina un cambio trascendental en su situación económica, al afectar su privilegiado estatus de país agroexportador, desnudando las ilusiones del crecimiento ilimitado hacia afuera forjadas a partir del 80. 28. El modelo dejará ya de tener vigencia frente a las respuestas proteccionistas que los países centrales pondrán en práctica como alternativa a la crisis. Un ciclo parecía concluido, el de la economía primaria exportadora como excluyente núcleo dinámico de la economía argentina. Es entonces, cuando esos mecanismos se quiebran, que el mercado interno debe comenzar a cumplir un papel más central en el crecimiento. En medio de una crisis que ilumina crudamente la vulnerabilidad extrema de la economía argentina frente al exterior, las elites tradicionales que han recuperado el control del Estado se ven favorecidas por la posibilidad de una limitada industrialización. En tanto, el desarrollo de ciertas ramas de la manufactura es capaz de permitir, sin modificaciones profundas en la estructura económica, un reajuste del sistema a los nuevos términos en que se plantea el comercio mundial. En la medida en que desciende la participación de las economías agroexportadoras en el mercado mundial, se hace necesario, para nivelar la situación a los nuevos términos, que las importaciones desciendan a la altura de las exportaciones. Este es el primer signo para la nueva alianza que se estructurará, su limitada condición. La oposición principal que enfrentaba a agrarios e industriales alrededor de las políticas de libre cambio o de proteccionismo pasa a tener una importancia secundaria para la fracción dominante de los terratenientes que no rechazará las medidas tendientes a controlar las importaciones, favoreciendo así el crecimiento de ciertas ramas de la manufactura. En un punto en el que anteriormente se ubicaba el centro del conflicto, se establece una posibilidad de coincidencia. Hasta la crisis del comercio mundial, esa contradicción entre intereses de grupos de propietarios agrarios e industriales aparecía como central en la relación de fuerzas entre las clases dominantes y daba lugar a situaciones de tensión y enfrentamiento. Frente a un modelo de crecimiento basado en las exportaciones de artículos primarios, toda tentativa de llevar más allá el proceso de industrialización ya existente significaba un inconveniente contra la fluidez de un comercio internacional basado en los costos comparativos. Pero la crisis, al quebrar ese modelo, solo habría dos alternativas. Uno, reducir la participación de la oferta global y condenar a la economía a una paralización virtual en espera de una coyuntura más favorable para aumentar en ese momento su coeficiente de integración en el mercado mundial. Dos, modificar en parte la estructura productiva, reduciendo ciertos ítems de las importaciones y sustituyéndolos por medio de la producción local. Este último camino, que fue el finalmente impulsado por las políticas gubernamentales, es el de la industrialización sustitutiva de importaciones. Pero los cambios en las orientaciones de la élite dominante no serán, sin embargo, súbitos y necesitarán un periodo de adecuamiento. La primera respuesta a la crisis, en efecto, se planteó en términos de la alternativa recesionista. El desarrollo más o menos sostenido de una nueva política solo puede ubicarse hacia finales de 1933, con el ascenso al poder de un equipo político, encabezado por Federico Pinedo, que influirá decisivamente hasta 1943 y que prolongará, incluso, su gravitación en los primeros actos del gobierno militar surgido del movimiento del 4 de junio. El derrocamiento del radicalismo significó el ascenso al poder de los grupos económicos, sociales y políticos más estrechamente ligados con lo que se conoce como la oligarquía. La primera respuesta de esos grupos repuestos en el poder a la situación de crisis no diferirá de la visión tradicional equilibrar las finanzas, aún a costa de la recesión económica, cumplir con las deudas en el exterior y aguardar momentos mejores. La situación era percibida como transitoria y el supuesto básico indicaba que tras un periodo de ajuste la economía argentina volvería, naturalmente, a la coyuntura anterior. Esta es la orientación predominante en la política económica bajo el gobierno provisional de Uriburo y bajo el ministerio de Alberto Güello ya durante la presidencia de Justo hasta agosto de 1933. El propio Güello, titular de Hacienda, trazará la síntesis de los objetivos de su política. El equilibrio del presupuesto, dice, y el pago puntual de los compromisos externos e internos forman las bases en que descansó la política financiera del gobierno. Por su parte, un ideólogo del sector industrial, Alejandro Bunge, recapitulará así la política económica de ese primer periodo. El remedio aplicado a la contradicción económica fue alrededor de 1933 la reducción interna de los consumos, de las inversiones y del personal obrero y comercial empleado. Y esas economías agravaron la contracción arrastrando al país al círculo vicioso que originaba la desocupación, agotando la capacidad de resistencia y desvaneciendo las esperanzas de la reacción por los medios legales y normales. Pero ahí, agrega, una economía que no se hizo y que es, quizás, la única realmente deseable. La supresión de aquellas importaciones a que nos obliga un bloqueo que ha sido el impulso inicial de esta estrangulación progresiva. Bunge define la primera alternativa gráficamente como reajuste hacia abajo. Esta orientación comenzará a ser abandonada desde agosto de 1933, cuando Federico Pinedo y Luis Dujau ocupan, respectivamente, los ministerios de Hacienda y de Agricultura. Su gestión marcará las pautas iniciales para cambios en la política que el Estado propone a las clases dominantes y abrirá, específicamente, un periodo en el que, aunque no sin dificultades, habrán de articularse nuevas orientaciones que superarán los marcos de un enfrentamiento simple entre sectores rurales y sectores industriales, estableciendo nuevas bases para un reagrupamiento de fuerzas. El propio Bunge, a quien tomamos como buen testimonio de las orientaciones de los grupos industriales por sus funciones de asesor e ideólogo de la Unión Industrial Argentina, reconocerá, en el ya citado trabajo de 1940, que se ha hecho más en estos últimos diez años que en los 30 precedentes, con un balance muy favorable entre los aciertos y los errores. El momento de mayor acción, agrega, con actos fundamentales, corresponde al periodo en que desempeñó el Ministerio de Hacienda el doctor Federico Pinedo, del 24 de agosto de 1933 al 30 de diciembre de 1935. Para la redefinición de esta nueva política, el llamado Pacto Roca-Runciman, suscrito por el gobierno argentino con el de Gran Bretaña en 1933, adquirirá una influencia determinante como nudo central que condicionará la posibilidad del cambio en las orientaciones de una fracción de los propietarios terratenientes, a la vez que provocará un clivaje profundo en los grupos rurales. A partir de su firma, el sector agrario más poderoso por ser el más ligado al comercio mundial, definirá su nuevo ajuste frente a la irreversible situación creada por el Tratado de Ottawa, que firmaron Inglaterra y sus dominios, y que amenazaba a perjudicar gravemente las exportaciones de carnes argentinas, y podrá, como consecuencia de ello, aceptar una política de mayores alcances y más articulada que la trazada hasta entonces. Comenzará así a definirse un nuevo bloque de poder, a partir de nuevas formas de alianza entre las clases propietarias, en las que el sector industrial comenzará a tomar participación, casi siempre a través del rol equilibrador que en la estructura económica comienza a jugar el capital financiero, como mediador de las inversiones en el agro y en la industria. Esta nueva situación hará que el papel del Estado sea, a la vez, más importante y también más complejo. El pacto Roca-Runzimán se firma en mayo de 1933. Brevemente, éste garantiza que el Reino Unido no impondrá restricciones a la importación de carne vacuna enfriada procedente de la Argentina, que reduzcan esas importaciones a una cantidad inferior a la importada en el trimestre correspondiente del año 1932. Esta concesión inglesa a los productores de carne enfriada, Shilett, el sector más importante de los hacendados, comportaba una serie de obligaciones paralelas para la Argentina. En primer lugar, que el 85% de las licencias de importación de la carne argentina en Inglaterra debía ser distribuida por el gobierno británico, lo que significaba consolidar el trust vigorífico y a los ganaderos ligados a él. Nada más que el 15% de esa cuota quedaba a disposición del gobierno argentino, pero sólo en caso de que éste o los ganaderos tuvieran la propiedad, control o administración de empresas y oríficos que no persiguen fines de beneficio privado. Además, el gobierno argentino se comprometía, entre otras obligaciones, 1. a mantener libres de derechos el carbón y todas las otras mercancías que entonces se importaban libres de derechos. 2. Respecto de las importaciones de productos ingleses sobre cuyos derechos adobaneros, Gran Bretaña gestionaba una reducción, volver a las tasas y aforos vigentes en 1930, comprometiéndose el gobierno argentino a no imponer ningún nuevo derecho ni aumentar los existentes. El convenio significaba la aceptación por parte del Estado argentino de las reglas de juego impuestas por los ingleses para mantener en funcionamiento el intercambio bilateral. Esas nuevas reglas obligarían a una adaptación de la política económica de las clases dominantes argentinas a fin de mantener la prosperidad del sector ganadero más privilegiado, no sin que otros grupos rurales menos poderosos sufrieran intensamente ese reajuste. Comenta Halperindongui, en la ganadería sobre todo esa situación estaba destinada a provocar vivas protestas pues era un sector de nuestros grupos dirigentes tradicionales el brutalmente apartado del núcleo privilegiado por la nueva política económica. Esta diferenciación entre los hacendados se transformaría en el resultado deliberado de una política económica oficial. Analizaremos más adelante las diferenciaciones que se producen en la clase ganadera como consecuencia de la implantación de las medidas estipuladas en el pacto Rocarruncimán. Diferenciaciones que marcarán el clivaje más importante dentro de las clases propietarias durante el periodo considerado desplazando del eje del conflicto el enfrentamiento puro entre agrarios e industriales. El convenio Rocarruncimán traía aparejado el predominio del grupo ganadero más privilegiado en la orientación de la economía argentina. Se trataba de la consolidación de la supremacía del grupo social que había sido desplazado del poder político en 1916. Esta situación suscitó en un principio grandes recelos en la unión industrial. El temor más serio derivaba de los compromisos acerca de rebaja de aranceles para la importación de manufacturas inglesas que amenazaban echar por tierra con el aumento del 10% de impuesto a las importaciones establecido por el gobierno de Uriburo. Entre mayo y diciembre de 1933 la UIA desarrolló una agitada campaña en defensa de los intereses de los industriales que culminó con una suerte de pacto tácito con el gobierno. En mayo un manifiesto de la UIA advertía alarmado sobre una tendencia económica que sólo contempla los intereses agropecuarios y que llegan al arbitrio de proponer y prestigiar el sacrificio de la industria manufacturera como único medio de mejoramiento del comercio de ganados y cereales argentinos. Un mes después organiza un acto público intentando ampliar las bases para un frente en defensa de la industria. Entre los oradores además de Luis Colombo presidente de la Unión Industrial Argentina y del asesor Bunge figuran representantes de los obreros y de los empleados. Es la última vez y creemos que la única en que la Unión Industrial Argentina postula una alianza con los sectores subordinados del área industrial para oponerla a los intereses agropecuarios en conjunto y que efectúa sus reclamos no en nombre exclusivo de los intereses empresarios sino del sector industrial de la sociedad considerado como un todo. Los reclamos son sintetizados así por Colombo Creemos que la salvedad que se hiciera en el protocolo firmado en Londres por el eminente ciudadano doctor Roca sea cumplida con toda fidelidad por lo que han de concertar el acuerdo definitivo en cuanto a que él estableció que la reducción de los derechos aduaneros alcanzará hasta donde lo permitan las necesidades fiscales y el interés de las industrias nacionales. Las argumentaciones desarrolladas en el mismo acto por el ingeniero Bunge tienen especial interés por su carácter programático y porque ellas reaparecerán casi textualmente en Boca de Pinedo y Dojau pocos meses después. La Argentina manifestó es una nación deudora con obligaciones públicas y privadas por valor de 500 millones de pesos al año. Es para nosotros una cuestión de honor procurar que el saldo del comercio externo no sea inferior a esa suma a fin de que podamos cumplir con nuestros sagrados compromisos. Mientras descienden los precios de nuestros productos y disminuye fuertemente el valor de lo que el mundo nos compra como ahora ocurre nosotros estamos aumentando nuestras importaciones con lo cual el saldo del intercambio declina rápidamente a menos de la mitad. Es un deber de honradez nacional reducir las compras que no podríamos pagar sino a riesgo de una moratoria a riesgo de la suspensión del pago de nuestras obligaciones privadas con aquellos miles de ciudadanos ingleses y de otras naciones que invirtieron sus ahorros y depositaron su confianza en este país y en sus hombres. La ofensiva de la Unión Industrial Argentina provoca una respuesta del presidente justo no se trata de perjudicar a la industria dice que ha adquirido ya en algunos de sus aspectos una importancia evidente pero agrega si queremos vender no podemos negarnos a ser razonablemente compradores de lo que pueda adquirirse con ventaja y concluye el problema de esta difícil materia de gobierno y sobre todo en momentos tan turbios de la economía universal está en encontrar el necesario equilibrio la justa medida las demandas de la unión industrial argentina eran limitadas y esa limitación era uno de los puntos centrales que haría posible el acuerdo en efecto frente a las consecuencias que podía acarrear el convenio roca roncimán que se reclamaba se pide solamente responde una nota de la unión industrial argentina justo que no se disminuyan los aranceles aduaneros en todo lo que pueda afectar al trabajo industrial no hablamos ya del porvenir de las industrias no estamos defendiendo su progreso agrega el memorial estamos solo defendiendo su existencia actual hacia fines de 1933 un esbozo de política orgánica comienza a ser elaborado por el nuevo equipo económico que reemplazó a huello en diciembre se anuncia un plan de reestructuración económica el primero posterior al replanteo obligado por el pacto roca roncimán este incluye básicamente el control de cambios la creación de juntas reguladoras de la producción y el desarrollo de un plan de obras públicas las medidas propuestas motivan de la unión industrial argentina su más cordial apoyo y auspicio a esa política en cuanto a otra asunta significativamente el decidido propósito de defender y estimular el trabajo del país el plan traía aparejada una devaluación del peso argentino pero junto a esa medida se instrumentaba un control de las divisas para la importación la devaluación una medida que favorece exclusivamente a los exportadores no impidió la adhesión de la unión industrial argentina esta defraudaría las finalidades que fueron propósito de su constitución si por considerar que estas medidas no atañan directamente a la industria fabril se mostrará indiferente muy lejos de ello y aunque para muchos industriales que deben adquirir materias primas en el extranjero la reducción que ya se ha insinuado en el valor de nuestra insignia monetaria puede ser perjudicial entendemos que se trata de salvar las actividades vitales para el país y que el relativo sacrificio que ellas pueden demandar es no solo una contribución indispensable para el beneficio de la colectividad sino además para los propios intereses favoriles cuyo desarrollo sería utópico con un mercado interno agotado en su capacidad de atención y en sus recursos aquí como en el texto de Bunge ya citado aparece clara una caracterización de la necesidad de la industria a la que no se postula como enfrentada a la hegemonía oligárquica antes bien el papel de la industria aparece justificado en opinión de los propios industriales como funcional al equilibrio del sistema en su conjunto durante todo el periodo que arranca a fines de 1933 y culmina con el derrocamiento de los conservadores 10 años después esta solidaridad de orientaciones entre los industriales y el Estado sometido a la hegemonía del sector ganadero más privilegiado se mantiene los grandes hacendados obligados por la situación externa modifican su orientación libre cambista tradicional y avalan a menudo a través de representantes directos de sus intereses que ocupan importantes funciones de gobierno las medidas oficiales que indirectamente tienen consecuencias industrialistas como el control de cambios o el aumento de gravámenes achicadas las exportaciones deben achicarse también las importaciones esta teoría fue expresada con toda claridad por los representantes de la elite política interesa especialmente cuando es el ministro de Dujau quien la formula por tratarse de un vocero directo de los hacendados más poderosos Dujau era un gran invernador y llegó a la presidencia de la sociedad rural argentina cuando en ella consolida su dominio a fines de la década del 20 el grupo de hacendados vinculados al frigorífico y por lo tanto al comercio internacional en un discurso pronunciado en diciembre de 1933 al ser inaugurada la exposición industrial organizada por la unión industrial argentina Dujau definió el nuevo ciclo que se abría para la economía argentina ha concluido la etapa histórica de nuestro prodigioso desenvolvimiento bajo el estímulo directo de la economía europea dice el punto de partida del cambio es la nueva situación del comercio mundial somos demasiado pequeños en el conjunto del mundo para torcer las corrientes de la política económica mundial mientras las grandes potencias se empeñan en poner nuevas trabas al intercambio refiriéndose al pasado agrega la argentina podía obtener buena parte de las manufacturas que requería ya sea produciéndolas directamente o ya obteniéndolas en los países extranjeros mediante el canje con sus productos agrarios lo más económico lo más provechoso para el país resultaba con frecuencia el último procedimiento el procedimiento del intercambio y luego de señalar la comprensión de la capacidad de compra en el exterior por razones ajenas a la voluntad de la argentina concluía a la industria nacional le tocará pues resarcir a la economía argentina de las pérdidas incalculables que provienen de la brusca contracción de su comercio exterior será a partir de esta concepción cuando se forjará una base común de orientaciones entre los sectores agrarios dominantes y los industriales podría argumentarse y se ha hecho que la coincidencia sería meramente coyuntural no es la necesidad de cierta industrialización el punto de confluencia sino circunstancialmente algunas medidas de tipo fiscal que interesan al gobierno y a los grupos agrarios para mantener el estatus quo sometido a fuertes presiones por el desmejoramiento de las relaciones comerciales medidas que los industriales aprovechan para desarrollar sus propios intereses el punto central sería siguiendo ese razonamiento la posición del gobierno necesidad de evitar el déficit de divisas el déficit de la balanza de pagos los sectores agrarios aceptarían momentáneamente la nueva orientación pero seguirían manteniendo su oposición a todo proceso que consolidara en forma permanente un crecimiento de la industria nuestra hipótesis va más allá aún aceptando el carácter de precipitante inicial de los cambios que pudiera tener dicha orientación tal como acabamos de resumirla los grupos agrarios más privilegiados una vez resuelta su integración en el mercado mundial y esto es lo que conseguirán a través del pacto pro carruzman se ven favorecidos por el proceso de sustitución de importaciones ese beneficio compartido por los ganaderos más poderosos puede ser conceptualizado de distintas maneras partiendo siempre del carácter limitado del proyecto industrializador 1 en tanto hubiesen comenzado a invertir directamente en industrias o estuviesen vinculados a ellas a través de grupos financieros dos en tanto aunque no tuviesen intereses directos en ese sector de la economía advierten que la existencia de cierta industrialización permite un mejor funcionamiento del conjunto de la actividad económica que permanece bajo su hegemonía la primera hipótesis provee sin duda un firme fundamento explicativo para la coincidencia entre ambos sectores a través de una vinculación varias veces señalada y que merece mayor exploración para establecer su intensidad es decir para establecer hasta qué punto más que ante una alianza de clases nos hallaríamos ante una fusión no obstante la segunda hipótesis ofrece por sí sola base suficiente para explicar en principio la coherencia de una política gubernamental en manos de una elite conservadora de base agraria que a partir de 1933 no sólo favorece a la industria indirectamente sino que intenta hacerlo a través de sucesivos proyectos legislativos reconociendo de tal modo que cierto grado de industrialización es funcional al sistema y es importante destacar que incluso partiendo de la hipótesis de la vinculación directa o la fusión la base de coincidencia explicitada en la segunda hipótesis sigue siendo relevante para caracterizar el proceso no como un caso en el cual la existencia de un centro único de control de actividades diversas permite sacrificar utilidades en un sector para aumentarlas en otro sino como un caso en el que resulta posible esparvecer al mismo tiempo a ambos sectores es probable que hasta 1933 las medidas proteccionistas que se adoptaron como el control de cambios no tuvieron otro fin que la determinación de continuar escrupulosamente al servicio de la deuda pública externa pero a medida que la perspectiva de retrotraer la situación al esquema vigente con anterioridad a la crisis se alejaba la promoción de la industrialización sustitutiva dejaba de ser una consecuencia secundaria de medidas tendientes a satisfacer otros fines para transformarse en algo autónomo pero integrante de un plan coherente este plan encuentra su sistematización más completa en 1940 en oportunidad de las medidas elaboradas por Federico Pinedo en su segundo paso por el Ministerio de Hacienda pero se haya anticipado por proyectos anteriores de otros representantes del oficialismo en 1973 por ejemplo Matías Sánchez Sorondo propone un plan de reestructuración nacional en el Senado se incluyen entre otras medidas estas referidas al régimen aduanero y a la producción industrial control de las importaciones establecimiento de derechos adicionales que neutralicen el efecto de cualquier forma de dumping normas de Terbac supresión de las liberaciones de derechos preferencia en las licitaciones del gobierno al producto del país creación del banco industrial punto por punto este proyecto recoge todos los reclamos demorados desde hacía décadas de la unión industrial argentina es además un anticipo casi textual del plan Pinedo de 1940 ninguna de esas medidas parecía chocar con la oposición de los grandes ganaderos si tomamos como buen indicador de las actitudes de estos a la sociedad rural argentina en julio de 1933 el presidente de dicha institución Horacio Brussone declaraba luego de señalar que no existían antagonismos entre el agro y la industria es verdad que nosotros siempre hemos conceptuado contraproducente el proteccionismo aduanero para ciertas clases de industrias que solo pueden vivir en aquel hibernáculo arancelario por cuanto carecen de condiciones propias de existencia sólida en el clima de nuestra economía pero ahora nos encontramos todos de acuerdo en la necesidad de ayudar a la organización de industrias que puedan prosperar transformando las materias primas tan varias y cuantiosas que nuestra tierra produce y brinda generosamente a partir de la década del 30 se advierte pues que las argumentaciones de proteccionistas y librecambistas pierden vigencia y como centro de la oposición entre industriales y agrarios por el contrario una limitada industrialización tiende a formar parte de la estrategia de los sectores agrarios dominantes que a través de sus representantes tratan de articular políticas en esa dirección la crisis del comercio mundial y el descenso de la participación argentina en este determinan un vacío en la oferta de bienes que puede ser cubierto por una industria nacional preexistente lo que permite un mejor funcionamiento del sistema sin obligar a modificaciones profundas en la estructura económica esa industrialización al menos en su primera etapa bajo control oligárquico no altera tampoco las estructuras de dominación tradicionales a esto se suma el carácter limitado de los reclamos de los sectores industriales que no van más allá del mantenimiento de ciertas barreras proteccionistas en los hechos a ellos se limitará el respaldo estatal pues por diversas razones los planes más integrales como el de Sánchez Orondo en 1933 y el de Pinedo en 1940 no llegan a ser aprobados en el parlamento lo que interesa destacar en principio es que en la reestructuración operada en la economía argentina tras la crisis mundial de 1929 y como transición de una etapa de crecimiento hacia afuera a otra de crecimiento hacia adentro son los grupos tradicionales quienes toman la iniciativa para el pasaje en el marco de una estrategia cuyo contenido trazará con toda claridad Federico Pinedo en los debates de 1940 la vida económica del país gira alrededor de una gran rueda maestra que es el comercio exportador nosotros no estamos en condiciones de reemplazar esa rueda maestra pero estamos en condiciones de crear al lado de ese mecanismo algunas ruedas menores que permitan cierta circulación de la riqueza cierta actividad económica la suma de la cual mantenga el nivel de vida del pueblo a cierta altura ni las organizaciones empresarias ni ningún partido político dentro de las clases propietarias asumirán otro proyecto industrialista que reformule o profundice ese programa de la elite dominante al contrario como se verá con el principal partido opositor el radicalismo las discrepancias en este punto se fundamentarán a partir de los excesos de la industrialización propuesta por el oficialismo